Hola queridos alumnos del componente de dirección hotelera, en esta ocasión quiero compartirles criterios importantes sobre la organización de empresas hoteleras. Los objetivos de esta clase online son, por una parte, conocer las características del sector hotelero, conocer sobre el tipo de establecimientos considerados por la normativa vigente, construir aprendizajes sobre la organización de empresas hoteleras y valorar la importancia de la organización de las empresas hoteleras. Inicialmente tenemos que tener en claro cuáles son las características del sector hotelero, del sector de los servicios, totalmente vinculado al turismo. En esta diapositiva podemos ver un iceberg que tiene una parte visible y otra parte invisible, bajo el mar. De manera de metáfora podemos relacionar esto a las características del sector hotelero. Por una parte, la característica de la intangibilidad, como sabrán, el servicio es intangible y todo lo que está relacionado al mismo, como por ejemplo a la hospitabilidad, es algo que no se puede percibir. Los hoteles lo que intentan es, mediante imágenes, mediante videos, hacerla visible. En ese sentido, si es que nosotros nos encontramos en el Titanic, por ejemplo, vamos a ver una parte visible, que puede ser la infraestructura del hotel, pero también existe toda una parte intangible, que es lo más importante, que es el valor agregado que sale de la hospitalidad de nuestros asociados, por ejemplo. Inseparabilidad. En la pieza del iceberg es una misma. En el hotel, el servicio y el producto están en el mismo lugar. Entonces, hablamos de una condición de inseparabilidad. Variabilidad. El iceberg va a variar, depende del clima, por ejemplo. Se va a derretir cuando haya mucho sol, mucho calor. Entonces, ahí consideramos que igual, el servicio en un hotel es bastante variable, dependiendo de las personas que estén al frente. Por eso es que los hoteles lo que buscan es establecer estándares. Estándares de operación. Para que cualquier asociado pueda seguir los mismos procesos. Claro, seguramente detrás de eso tiene que haber un buen entrenamiento. Estamos hablando de una característica de caducidad también. Las habitaciones del hotel caducan, pues no pasa la noche y ya no se vendieron y no se pueden almacenar. El iceberg eventualmente va a derretirse y va a tener su tiempo de caducidad, ¿verdad? El tema de la estacionalidad. Entonces, un iceberg, dependiendo de las estaciones, también va a cambiar. Va a derretirse o va a conservarse congelado por más tiempo, dependiendo de si es una época de invierno o verano. En el hotel igual. Si no hay una... pues seguramente habrá estacionalidades marcadas en invierno y verano, dependiendo de la zona geográfica. Pero también tendrá su tema de estacionalidad, que puede ser más puntual, por ejemplo, fines de semana, feriados, etc. La interdependencia, pues básicamente hace relación a que en un hotel están muchos departamentos y procesos trabajando en conjunto, de una manera interrelacionada e interdependiente. En relación al iceberg, pues podemos entender quizás que todo lo que está debajo, sumergido en el mar, es toda una estructura que le está sosteniendo a la parte visible, ¿no? En un hotel igualmente todos esos procesos, todas esas estructuras que están detrás de la línea visible para el huésped están llenas de procesos y son las más importantes. Para nosotros organizar un hotel, inicialmente debemos entender qué tipo de establecimiento queremos intervenir o queremos ponernos, ¿verdad? Entonces, la normativa vigente es muy importante. En este caso, en Ecuador, el reglamento de alojamiento turístico del Ministerio de Turismo establece que hay diferentes tipos de hoteles. Entonces, claro, no es lo mismo un hotel que está en las Islas Galápagos que un hotel que está en el centro de Quito o una hostería que se encuentra en Zamora, por ejemplo. De esa manera, claro, para empezar a organizar un hotel debemos saber qué tenemos. Entonces, una cosa es un hotel, otra cosa es un hostal, otra cosa es una hostería, otro es una hacienda que está en un lugar en la zona rural, un lodge que quizás tiene una particularidad de estar en el medio de una naturaleza y que ofrece un servicio mucho más especializado, un resort, un campamento turístico, una casa de huéspedes, que son establecimientos turísticos, pero que tienen sus características principales y a partir de entender cuáles son las características, debemos nosotros empezar a plantear cómo vamos a organizar. ¿Cuáles son los factores que intervienen en la organización de un hotel, además de la normativa y del tipo de establecimiento? Es, por ejemplo, el perfil del cliente. Es importante que nosotros entendamos que si se trata de un cliente que solamente va a estar de paso o de tránsito, o si es un cliente que visitará por fin de semana, o pues diferentes características, un cliente que puede ser que necesite una habitación tipo estudio, etc. La localización, igual sumamente importante, no es lo mismo una hostería que está en el medio de la selva, o un hotel que está de paso en el camino. El tipo de administración, claro, seguramente el empresario en este sentido tendrá alguna formación importante o no tan importante, y esto va a influir en cómo se organiza el hotel. Recordemos que hay empresas que son familiares, entonces se constituyen como unas organizaciones radocráticas. Los objetivos de la empresa seguramente, y me parece que los objetivos de los establecimientos, si bien está el tema de la maximización de beneficios, también está, por sobre todas las cosas, la calidad en la atención al cliente. Y los objetivos importantes como la imagen, ser competitivo, crecimiento, y todo esto va a influir en cómo se va a organizar el establecimiento. Y también el tema tecnológico, que sabemos que hoy en día es transversal a cualquier actividad. Es importante que también comprendamos cuáles son los principios de las organizaciones de las empresas, que se aplican a nivel general y que también son importantes que se apliquen a las empresas. Entonces hablamos de principios por objetivos, por especialización, coordinación, autoridad, responsabilidad, definición, correspondencia, equilibrio y continuidad. Muy importante que la empresa se plantee sus objetivos desde un inicio, que tenga su filosofía, su misión, su visión. Igualmente buscar la especialización de los puestos, mientras una persona más haga esa misma labor, más especializada va a estar. Existe ese criterio de coordinación interdepartamental, que exista un tema de autoridad. Es importante porque debe haber un jefe que está dando directrices y no pueden haber dos que den dos directrices diferentes. Entonces tiene que haber un tema de un principio de autoridad, de responsabilidad, de asumir las responsabilidades, de definición de cargos, por ejemplo, de procesos, de correspondencia en el sentido de poder manejar una cultura organizacional importante, equilibrada. Y ahí caemos en el tema de los principios de equilibrio, en donde tiene que haber unos ejes que van a sostener toda esa estructura, que son comunicación, motivación, trabajo en equipo. Y el tema de continuidad, que seguramente tiene que irse dando conforme va madurando el negocio. Todos estos principios son aplicables en una estructura, que es un ejemplo aquí. Hay principios que se aplican de forma horizontal y vertical, dependiendo del establecimiento. No es nada fijo, pero las de equilibrio sí, por ejemplo, son estos que son los más importantes. Siempre tiene que haber una comunicación fluida, una comunicación constante, que las directrices del hotel estén siempre claras. Y a nivel vertical y horizontal se pueden ir, por ejemplo, colocando, digo, a nivel horizontal sería el tema de la autoridad. Perdón, a nivel vertical. A nivel horizontal, coordinación interdepartamental. Y bueno, es un criterio ahí que se tiene que ir manejando de manera abierta. Bueno, los organigramas son un tema que vamos a toparlo próximamente. Pero también hablamos de que existen estructuras. Entonces, estructuras dadocráticas, que normalmente son en hoteles pequeños, en donde no existe una estructura, sino que todos se dedican a todo. Estructuras más funcionales, que también, pues, su palabra mismo le dice que se adecúan, son funcionales en ese sentido, igual las flexibles. Las estructuras centralizadas y lineales quizás un poco más rígidas. Pero hay diversidad en ese sentido. Entonces, igualmente hablamos de que existen estructuras que son adaptativas a la realidad del negocio. Entonces, por ejemplo, un hotel. Este es un ejemplo de una organización empresarial de Trébol, de Trébol Cuatro Hojas, en donde los directivos entienden cuál es el perfil, las necesidades del cliente y explotan todo eso. Subcontratarán cuando existe, por ejemplo, la necesidad, cuando sea temporada alta. Considerarán el tema de trabajo flexible. Bueno, subcontratación, más bien me refiero a la tercerización de servicios. Trabajo flexible, en donde, claro, contratarán gente cuando es necesario, con temporada alta. Y el tema del autoservicio es que ellos, una vez entendiendo las necesidades de su cliente y el perfil de su cliente, van, por ejemplo, a implantar un bufete en el desayuno. Y bueno, pues el tema del organigrama queda bastante abierto a criterio. No hay nada establecido. Pero es importante manejar principios de los principios de la organización, los que vimos anteriormente. También otro criterio para organización de empresas es la departamentalización. Estos son los departamentos existentes, normalmente en un hotel grande que está bien estructurado. Recuerden que mientras más va aumentando la ocupación del hotel, más se va a ir haciendo una estructura, va a dejar de ser adocrática, que no tiene caso y forma. Una estructura más establecida. La departamentalización de un establecimiento de alojamiento se dará por el tipo de empresa, como vimos existen algunos criterios, por la visión del empresario. Y, claro, aquí existirán siempre esos estratos, esos niveles directivos de autoridad que normalmente en un hotel están dados como directores, supervisores, subordinados, etc. El tema de asociados es importante. Recuerden que hoy en día no son empleados nuestros empleados del hotel, sino que muy bien son asociados. Son parte de esa organización que están con una misión y una visión que es la misma y que aportan, ¿verdad? De esa manera hemos concluido esta pequeña clase online. Hemos cubierto estos objetivos planteados o, bueno, más o menos, creo que podemos irlos trabajando con el mismo programa del componente. Muchas gracias.